La historia es muy profunda y necesita ser contada hasta en sus propios fracasos. Ahora, ¿qué es lo que es esto? En Cero Alas. Así es, bienvenido Hernán. Gracias, buenas tardes otra vez. Al micrófono, ahí está, muy bien. La verdad que es un gusto tenerte acá porque nosotros nos divertimos y aprendemos. Cada vez que tu participación tiene una ocurrencia, pues son ocurrencias. Nosotros recién afuera del aire decíamos, le damos la bienvenida al hombre de las porquerías. De las porquerías, de las mil porquerías. Las mil porquerías. El tipo tiene siempre algo. Me gustó ese título. Es que ahí viene el hombre de las mil porquerías porque siempre tiene algo para mostrar, ¿viste? Es como decir, desempolva algo, esto me pasó. Buena salida. Muy bien, muy bien. Yo me imagino, ¿sabes cómo te imagino? Y esto se lo cuento a la gente que nos está escuchando. Lo imagino a Hernán como una persona que no guarda nada. ¿El famoso tipo que vende hasta el canasto viejo? Así lo imagino, ¿entendés? La heladera, la esquimal. Pues ponele, una cosa así. Alguien que no se queda con nada. No importa. Si esto tiene un valor, se vende. Chau. Así es. Un poco una pasión por lo que... Sale de adentro, sale. Sale, sale. Brota, brota. Llévalo, llévalo. Es espontáneo. Y me parece perfecto. Y sí, está muy bien. Está muy bien. Ojalá todos tuviéramos una habilidad semejante, digo. No sé qué. ¿Les parece, Che? No, estaría tirado atrás como Pergolini ahí cuando sale a la mañana. Hay que tener la personalidad también para hacerlo, ¿no? Que no es detallado. Claro, impone. Ese trato con la gente. Impone. Exacto. Es engorroso. Ahora, qué lindo tener la que tiene Pergolini, ¿no? La cuenta bancaria. La cuenta bancaria, mamá. Epa. Che. El martes no sale nadie acá. Che. No. No, 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 no, no. No, me puse celoso. Perdoná. Bueno, está bien. Te lo dejo pasar. Dicen que el ingenio humano no tiene límites, pero si le sumamos sentido del humor, la mezcla es explosiva. Y algunas veces sale esto que digo yo. ¿Viste? ¿Viste qué? Es absurdo. Totalmente. Iba a vender algo y ya está vendiendo. Ya está vendiendo. Yo compro, yo compro. Me encanta, me encanta porque la sección que es lo que es el día de hoy tiene un top 6 de inventos graciosos de la historia. Presentados, obviamente, y además te los muestra. Presentado por Hansen Equipamiento. Exactamente. Auspiciado por Hansen Equipamiento, pero además es el tipo que viene hasta con su columna. Mete el chivo y todo. ¿Qué más querés? ¿Cuánto más estás esperando? No, no. Pero es un combito barato. Sin duda. Hay que llevarlo. Hay que llevarlo. ¿Viste que es cierto que la humanidad tiene un montón de porquerías que se han inventado? Buenas, malas, exitosas y frustradas. Inventamos necesidades. Siempre. Siempre. Se vive inventando, sí. ¿Sabés qué me gustaría inventar a mí? En este momento capaz que alguno me va a aplaudir. Guarda. No, no, no. No, no. Es necesario. Guarda que venimos de los testículos del mono. Bueno, no. Tenga cuidado. Ah, vos te la perdiste. No, no. Estaba, estaba. Ah, estaba. Estaba cuando contaba el testículo del mono. ¿Viste? El enfriador de lata. Pero, ¿podemos hacer un platito que se pueda enchufar a algo pero que enfríe y que mantenga la temperatura de la lata? ¿Qué bronca? Cuando te queda el culito tenés que tomar caliente. Sí, bueno. ¿Le das cuenta? No voy a rematar con el chiste. ¿Quién? Señor Hansen, siga, por favor. ¿Está hablando del empate todavía? Sáquenos de acá. No, no. ¿Está enojado? ¿Está hablando del cosito caliente? Ah, bueno, 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 bueno. Arrancamos con el top 6 de inventos baratos. Inventos baratos si lo hay, aprovechando que se viene un poco la ola polar, ¿no? Este frío. Está frío, está frío. Está frío, che. Hasta el clima cambió por la cortina. ¿Viste? Hablamos de River. ¡Epa! ¿Qué va a ser? Está más rápido, porque yo iba a decir lo mismo. Te gané. Te ganó, me ganó, me ganó. Tengo la escuela sella. No, no, estoy pensando en pilo, estoy preocupado. Tengo la escuela sella, Contreras. Por si ganas, por favor. Bueno, midiendo un poco que acá en la Argentina hay algo de nieve, trajimos este invento un poco raro, que es el protector. ¿Esto que estamos viendo? Esto que estamos viendo sí que hasta causa un poco de... Ahí vamos a ver la imagen. Bueno, no se ve todavía. Ahí está, ahí está. Bortelix. Protector de tormenta de nieve. Punto com. ¿Pero qué? Es un protector de tormenta de nieve. Mirá que viste cosas raras, viejo, ¿eh? La verdad, yo creo que para arrancar le falta un poco de estética. Es un cono, pero mal puesto, ¿eh? ¿Viste cuando ibas a los cumpleaños? Me recuerda a los médicos de la peste negra, eso que tenían la máscara larga, tipo picuda, ¿viste? Pero un poco más larga esta. Es como lo de Cucu Clan, al revés. La verdad, un invento que se inventó en 1939, en Canadá, allá por Montreal, no sirvió para mucho. Se usó algo. De la ridiculeta y cagaban a bombazo de nieve, igual. Pareciera ser que para mucho no sirvió. Parece una máscara puntuda de las máscaras que se salieron ahora para el coronavirus. Pero puntuda. Bueno, es adaptable, paténtelo. No, pará, no, 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 eso es Lady Gaga. ¿Qué puede ser? Eh, muy bien, ¿eh? Para meterle roca. Lady Gaga con metálica. Le metimos derecho, che, le metimos derecho. Horrible, ¿por dónde se lo mire? ¿Por dónde se lo mire? Impresentable, señor. Oh, lo que viene ahora. Después seguimos con locura. Mira, estos inventores están... Se ve que es el tiempo, no sé cómo la cosa. Se ve que está mucho tiempo guardado. Yo me tomo el trabajo ese de mirar esto antes de que lo pongas al aire, Hernán, porque... Pa, pa, ¿eh? Esto es bravo, ¿eh? Ojo, ojo, no, experimenten eso en su casa. Viste que afeitarse no soy el caso, por ahí Martín, pues Lucas tampoco veo, ya es un poquito complicado. Y ahora que está de modo otra vez el tema de las barberías, ¿no? Este invento, si le buscan la vuelta, guarda que lo podemos... Lo resurgimos. Lo resurgimos. Hay que patentarlo ya, Hansen. Mirá cómo viene la navaja volándole. Vos sabés que no me animo a patentar esto, ¿eh? Usted haga lo que usted para negociar. Vos decís, pero no lo veo, che. Se ve que este gaucho, este, se le ocurrió... No, tenía mucho laburo y armó una máquina, ¿sí? Que afeitaba 12 personas a la vez. Si lo sentaban en fila... Imagen en bortenysantarosa.com, lo que están viendo, ahí digo... La decapitación... ¿De dónde sacaba esto, Hansen? ¿Esto pasó? ¿Esto pasó, esto pasó? ¿Está chequeado esto? Por libro. Ah, ok, ok. ¿Listo? Fuente, fuente. Ok, ok. Contar no me contaban nada. Por el siglo XIX. Ponían a 12 flacos sentados uno al lado del otro y le mandaban una navaja. Yo calculo que no leí la medida, pero... ¿Alguno sobrevivió? Sí. Ahí te das cuenta que la gente no quiere laborar. El famoso cicatriz gómez. Tenés la foto número 2. Ponchá la cara de susto del viejo. Tenés la foto 2. El tercero, el tercero. El tercero. El tercero es la cara de susto del abuelo ese. Cuando ve la navaja, mirá, la está mirando. La está mirando. Aparte que lo sentaban, la navaja venía adelante. Atrás tenías un fierro, viste, que apoyaba la cabeza. Así que no zafabas, eh. No tengas más pera que el otro, porque te vas a olvidar sacar un bife. El problema fue ese, que copiaba todo igual. Era derechito. Todas las caras iguales. Car face. Un poquito de reja más larga, más corta. Ponete a cuenta que la gente no quiere laborar. En vez de afeitar uno por uno, vamos a ver. Pero escuchame una cosa. ¿Alguien salía vivo de esto? No hubo registro. Sí, no, no. Sí, sí. Por eso te digo. Con algunos sobrenombres. Cicatriz era uno. Bueno, el más usado, viste. Car face. Claro. Olvidándome. Mirá, hoy me voy a cortar el pelo y me cortaban con una navajita. Un detalle apenas, ¿no? Igualmente, digo, ver esa semejante guadaña. ¿Voy una guadaña? Son una navaja. A gusto. Ponele. Un cortacabeza. Igual la fabricaron y la vendieron, eh. Se vendió. No dio la utilidad, pero se vendió. Usted sabe que todo lo que se vende. Y habría un Hansen ahí vendiendo eso, porque siempre hay uno que compra. Y sí, algún Hansen vendió eso. Era el Mary Anson. No sé dónde salió. Así se llamó el invento, mirá vos. Mary Anson, viste, qué sé yo. Y no valía mucho también en su momento. Eran siete guineas. Daba para comprar. Estoy leyendo bien acá, en Birmingham. Sí. Y se vendía a un costo de siete guineas. Sí, sí. Habría que ver cuánto sería eso, pero bueno. Sí, eran siete guineas. Blue, oficial. No, bueno, ya estaba el negocio de la... Mirá la cara de susto del abuelo ese. Igual estaba la turista en ese momento. Creo que era turista. La cara de susto. Seguimos con los inventos raros de la historia. El top seis. Estamos en el número tres. El número tres, che. Bueno, esto se da... Este invento no tiene nombre. Fue un invento que no se le puso nombre. Y la verdad... ¿Sirvió? Para nada. Ni en lo más mío. Mejor que no tenga ni nada. Pero tiene un buen sentido. Para los que fumamos, fumábamos... ¿Cómo? Se pisó. Se pisó. No, no, no. Para los que fumamos... Sí, ya volvimos a fumar otra vez. ¿Usted fumaba o fumaba? No me acuerdo. No me acuerdo lo que hice ayer. Parece que un poco de humo tiene hoy, ¿eh? Mirá. Pero muy poco, muy poco. Sin querer. No va a volver a suceder. Eh... ¿Viste cuando te pedían una pitada y te mojaban el filtro? No, eso te jode. Eso te rompe los huevos. Como el... Literal. Te sentía en la cárcel de caseros. Este gaucho, que tampoco sabemos quién es el creador, porque no tiene nombre, se ve que le molestaba bastante. Entonces, para aquel momento, que tampoco se sabe... Para no quedar como una ortiva. Claro. Agarró tipo un aro de gula gula. Sí, para que... Vos imagínatelo... Un aro en... Lo cortó en una parte, al medio... Miti, miti. Miti, miti. Al medio, mandabas el puchito, ¿sí? Y el que quiera que fume el otra punta. Y el que quiera que fume el otra punta. Entonces no le tenías que convidar una pitada a nadie. Yo le dije a Arcel. Qué mansordiva. Ideal para la tóxica. Sí. Sí. El puchito a media. Mirá las imágenes. Imágenes en BorderX. Santarosa.com. Señores, terminamos así. Convengamos que hoy también hay unas máquinas bastante parecidas, ¿eh? Pero no de pucho. No, bueno, pero... No importa. Ustedes están hablando de la turca esa, la máquina turca, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se le llama? ¿Tiene un nombre? Sí, eso... No sé cómo se llama el Pipón Grande. El Pipón Grande, sí, sí. Pipón Grande, Pipón Grande se llama. Pipón Grande ya está. Pero en turco. Ya está. Claro. ¿De ahí viene Tarre Pipón? No, nada que ver. ¿Cómo sería en turco usted, Hansel? ¿Vos sabés que no traje la BC en diccionario? La lleva, la lleva, la vendió, dijo mi viejo. Lo vendió, vendió en diccionario. Este lo vendió. Y se lo vendió en turco. El invento número tres, mamadera. ¿Sabés qué más se acordó? Guillermo Nimo, loco. Igualito, igualito. Esa cosa que usaba. La perra, la blanca y la perra negra. ¿Te acordás? Sí, sí. Me vas a acordar ahí mucho. Qué viejo, tío, milico. No lo quería Guillermo. Un forro, loco. Nada, ¿quién lo quería Guillermo Nimo? Nada, nadie. Yo recuerdo. Por lo menos así lo veo yo, decía el viejo. ¿Se acuerdan? Cuando hizo ese vivo que se le cayó el machete. Creo que sale siempre. Yo me acuerdo que lo viste. Le había caído el machete. Viste que te tiraba jugador por jugador. Toda la línea. Era toda mentira. Era mentira. No sabía nada. Tenía muchos gigantes, el abuelo. Está como en este estudio. Estoy firma en la mesa, viste. Está muy igual. Los machetes, loco. Por favor, no digamos acos. ¿Y esto? A ver. ¿Pasamos al otro? Pasamos al cuarto. El cuarto, qué sé yo, el sueño, el pibe. ¿Viste? Zapatos para caminar sobre el agua. ¿Este tipo vivió después de eso? Sí. Pero murió en un accidente. Sí, se ve que, no sé si en la foto está justo en el medio del lago, ¿no? Calcula que habrá llegado a la costa. Yo ni en pedo. Por Dios, lo que están viendo en bordericsantarosa.com, imágenes, ¿qué tiene? ¿Dos tergopoles en el pie? Mirá, son dos especies de tergopoles, pero con hélices. ¿Con? Ah. Con hélices. Lo loco de estos zapatos que se hicieron, que los hizo Don Hulton. ¿Sí? Don Hulton. Este. Primo de Iron Man. Como con él, ¿eh? Era un inglés que, sé que por el 61, 62 no tenía que hacer y dijo... El chabón clavó una halle debajo de los zapatos, pero te digo por. Claro. O bien, sirvió por lo que tenía que cruzar, no tenía canoa. Lo loco que era, estaba unido. Los dos esquí, por decirlo de alguna forma. Si no, se te abren. Sí, bueno, pero sabe que arrotazo que te pegás arriba. Aparte tenía los bastones tipo esquí, la verdad que, qué sé yo. Yo te quiero ver probando alguno de estos, alguna verna. Es decir, porque ahí se tiene que caer el mito, digamos. Si esto funcionó o no funcionó, no lo sabemos. Era lo que había en ese momento. Está bien, pero yo te lo probo, pero en un mar picadito. Yo me lo animo. Pero que el mar esté bien picadito. Así es. No me lleves a la peleta, nada. La gente ponga el pecho. Nada de la laguna. Bien picado. No, no, no. Bien picado el mar, sí. Y frío. ¿Esto se vendió? Poco. Poco, 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 poco. Siempre hay uno que... Pero... Si hay uno que vende, hay uno que compra. Dígame usted, Hansel. Siempre, gracias a Dios. Siempre hay uno que vende, hay uno que compra. Muy agradecido a la vida de la gente que compra. Mejor dejemos la cámara. Después, mamadera. La verdad que no hay mucho más para contar sobre ese invento fallido. No, porque sí, sí. ¿O no? Fue muy fallido. El que viene me encanta. Y con traje el chabón. Esto quiere decir que funcionaba y no se mojaba. Por lo menos para la foto. Por favor, ahí va. Sigamos la rueda gigante que me encanta. La rueda gigante es un reflejo de la fama en Hollywood. No deja de ser una rueda gigante. Pero tiene mucho. Fue un prototipo futurista. Eso es cierto. Tiene buena pinta. Existe, existe. Buen día. Sí, sí, sí. Hay imágenes. ¿Sí? ¿Existe esto? Existe. Mirá, además... 150.000 millones de rulemán. En hombres de negro, tres, está la... Men in Black. Muy bien, ¿cómo manejar en inglés? Ah, sí, yo soy políglota. Veo, veo, veo. Ah, lo carlista se ve, pero no importa. Very difficult. Very difficult. Very difficult, sí. Este, mirá. Esto lo inventó un tal Purbes allá en 1930. Y lo llamó la dinásfera o la dinósfera. Era un vehículo raro, ¿viste? La verdad no salió. Ahí en ese momento no salió nada. Y al futuro tampoco salió. Lo que pasa es que ahí sí que salió nada. Era un rulemán con un tipo. Un rulemán con un tipo adentro. 150.000 millones de rulemán y con un tipo adentro. Igual me parece lo más cercano a algo futurista. Creo que era uno grande. Algo leí, ¿eh? Una cosa como así. No, no, no está bien claro. Mirá. Este gaucho era británico y se inspiró en Leonardo da Vinci. ¿Viste? Porque sí, bueno. Ah, mirá. No sé si puede... Los que no lo pueden ver, que se lo imaginen, che. Te doy las dimensiones. Sí, sí, sí. Tienes tres metros de alto, pesa 450 kilos y te sentás al medio. Claro, imagínatelo. Y gira, y gira, y gira. Pero vos quedás sentadito en el medio. Claro. Arrancaron funcionando con electricidad, ¿sí? El cable no llega otra vez. Estamos como en la guerra ya. Sí, como en el 45. El problema de la zapatilla y el alargo. Año 2021, loco, que no haya todo inalámbito. Y no se acomoda, che. Y los más grandes se usaron a gasolina. Ah, bien. No casualidad. Mirá, lo curioso de esto, que bien el invento no fue acertado, pero se siguió, se practicó un poquito antes algo parecido, que era la famosa Petrol Motocicil. Ajá. Esa me contaron, en realidad. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando éramos pibes, los pudientes estoy hablando, ¿no? Cuando era pibes usted o cuando era pibes yo. Tenés razón. Sos más joven, sos más viejo. El tema era que... Y ahora sí salto yo, mamá. Bueno. No, bueno, pero si yo con mis 42 años me tengo que agrandar acá. Libreta de enrolamiento, reo de la mesa, vamos. La carnicera. La carnicera. Yo soy 30 millones. ¿En serio? ¿Seguidores? Sí, sí. ¿Seguirá? No, no, no. ¿DNI? 30. Carro 1-14 para usted, Lucas Crevente. Bueno. Vamos a probar. Vamos a sacar la edad. Había una rueda, ¿sí? Que se le... Con una... Una correa. Sí. La tirabas y salía andando. Un día me la hizo pelota el Carlos Pellegrini, el colectivo. Porque, claro, yo le di rosca, no calculé la velocidad del Pellegrini y me lo llevó puesto. El juguete que menos me duró en la mano. ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía unos 7 años. Pero la cintiada me la acuerdo hasta el día de hoy. Ah. Porque mi viejo lo que había... Lo que había agarpado por ese bólido que yo lo rompí en... Feliz cumpleaños, papá. Igual lo que estoy contando. Ah, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. No, no. Sí, pero sabés que... Mi viejo me estaba mirando. Pero no puede ser tan pelotudo. Con razón, con razón. Con razón, señor. Ahora tu papá sabía lo que ibas a hacer. Si tu papá te estaba mirando, sabía lo que ibas a hacer. Pero siempre permitió que yo me equivocara. Y así quedó. Porque él disfrutaba del colectivo. Vení, vení, que no te voy a hacer nada. Claro, claro. Esto no es gratis. Exacto. Esto no es gratis. Que tengo que ser honesto. Mi viejo jamás me levantó la mano y nada por el estilo. Ahora mi vieja era un general de Hitler. A ver, señora. Señores, sí, señoras. La amo, mi vieja. Te imaginas hoy lo que ella formó, claramente. Sale bien, sale bien. Súper. Olvidate. Olvidate. Miralo bien, mazo. ¿Vos decís? Sí. No, no, no. Me destaco en otras cosas, eh. Saludos a la señora. Contreras. Sin dudas. Deco, aplauso a la señora. Bueno, ¿por qué llegamos a esto? Ah, porque en realidad hice pelota de ese juguete. Y la ligaste. Exacto. Que voy a tener una foto, muchachos, porque era un torpedo con una rueda al medio. Pero vos lo largabas y eso era una cosa que... ¿Te lo volvieron a comprar? ¿El qué? Nada, juguete. Ni pedo. Tiene los cintazos. Después de eso, después de eso, ¿sabes que sos un viejo? Ningún boludo. A veces sí que también tenía medio... Me regaló una pelota de fútbol. Ahí está. Listo, corta. Rompela. Y la tiraba abajo del colectivo, hijo de puto. No la rompía, no la rompía. No se cansaba, ¿no? Seguimos. El sexto, que ya nos vamos. Vamos con el sexto. Vamos con el sexto. Mirá, el sexto, qué sé yo. Este invento, yo estoy seguro, yo no estaba en ese momento, pero lo inventó un jugador de hockey sobre hielo británico. Ay, la cara del pibito, papi. Se llaman Wembley Norach. Este hombre que inventó... Wembley. Wembley Norach, se llama. Mirá, la base del invento es que podés patinar vos, tu señora, y al medio, un bebé. ¿Viste? Pero yo estoy seguro que él no quería patinar con la señora. Es un pañal con dos huevos. Lo obligó, no, no. Para mí la señora lo obligó. Lo obligó, lo obligó, porque si no, no puede ser algo tan feo. No se enoje el colectivo feminista, señores, por favor. No, por favor, lejos de eso. O patinás conmigo o no patinás nada. Ah, ¿te pasó? Las imágenes de Puerto Rico. Me contó un amigo. Santorrosa.com, mirá la cara del pibito, por favor. La chueca, la chueca del pibito, mirá lo que es. Me encanta porque todos lo hacen con traje. Sí, aparte no es por nada, pero fíjate que ellos dos son rubios y el nene es negro ahí. Eh, ya metimos la púa. Ya está. Ahí empezamos. No, 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 nos estás llamando. Ahí la cagamos. La daia. El baby. Nos tenemos alineado. Es que esto es británico, ¿viste? Sí, bueno, pero vas a decir que hay problema de cuerno, ¿eh? El pibito no tiene ni parecido. No voy a traer un ejemplo que vos me trajiste. No, por el frío, papi. Ah. Por el frío de hielo, lo decía yo. Ah, está bueno. El contraste. Habló usted o... El contraste puede ser también. Hablando de hielo. Pará, 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 pará. Pará, pará, que me salió uno... Me salió un invento que sirvió para algo. Esto va a salir como se puede porque no está ni ganado ni nada. A ver. A ver, que mejor sale. Sabés que los esquimales, me imagino yo, y creo que inventaron el primer anteojo, ¿sí? El primer anteojo del mundo lo inventaron los esquimales. Era de madera. ¿Está chequeado eso, Hansen? Mirá que está quedando grabado eso. No importa, pero está buena la historia. Siga, 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 siga. Vamos a dejar una historia de círculo cañón, más o menos. Pero bueno, mirá. Era un anteojo de madera grandote. Estiro antiparra. Estiro antiparra, pero de madera más grande. Y que tenía un agujerito chiquitito al medio. Al medio no, dos agujeritos chiquititos que marcaban más o menos los ojos. ¿Tu teléfono? Focalizar. Para focalizar, sí. Porque la verdad que el reflejo de la nieve les reventaba los ojos. Mirá, ahí hay... Ahí está, mirá, ponchando rápidamente. Muy bien. Un capo, che. Pero, ¿por qué decimos que esta gente ve en Wisecrime? Porque claramente... ¿Ven lo que es eso? Aumento al productor. Ajá. Muy bien. Tendrá que ver con el reflejo del hielo, me imagino yo. Sí, aparte, vos imaginate, mirá, estás un ratito en el hielo, lo mirás, ahí te revienta los ojos. Imagen es en vorterixsantarosa.com, claro, pero además está así. Pero bueno, es un invento que sirvió, ve. De todas las porquerías que traje, uno... Tenía que pegarla. Sirvió, sí. Muy bien. Y esto, Santiago, lo empieza a vender Hansen equipamiento. Pablo, dime el 1-27-2. Ah, lo trajiste para mí, tío. Lo trajo para vender. Traeme el animal que le ponemos los anteojos. Esto fue el humilde aporte de Hernán Hansen en su columna. En su columna semanal de los días jueves. En qué es lo que es eso. En qué es lo que es eso. Papá. Gracias. Gracias.